La Fuerza Aérea del Perú será anfitriona del evento Cooperación Novena, que reúne a 13 países de América. El objetivo es hacer de frente a los desastres naturales de la región. El sistema de cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas se reúne en la capital con 13 países, con los cuales se realizará la operación humanitaria y desalmamento para mitigar el impacto de los desastres en cualquier parte del continente. Este ejercicio multinacional que convocará a países como Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Honduras, República Dominicana, México, Estados Unidos y Canadá. Que junto con el Perú pondremos a prueba durante 12 días la estructura que hemos establecido para atención de este tipo de eventos por consecuencia de desastres naturales. Del 8 al 12 de mayo estaremos simulando un terremoto de gran magnitud en el noreste de la ciudad de Ica, con consecuencias también de tsunami, en donde vamos a ver que el área, el radio de afectación es hasta de 350 millas náuticas, lo cual se está simulando en este ejercicio la afectación a ciudades tanto de la costa como de la sierra y hasta Puerto Esperanza en Purús y lo que se va a hacer es desplegar mediante operaciones bien planeadas diferentes ayudas que llegan hacia los pueblos más afectados. El evento denominado Cooperación 9, bajo el lema Una Sola Fuerza Ante Desastres Naturales, Perú 2023, las tripulaciones y sus especialistas a bordo de 31 aviones y helicópteros llevarán ayuda humanitaria a regiones de Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Ancash para enfrentar escenarios como inundaciones, derrumbes y huaicos. Nos estamos preparando próximo mes, a partir del 5 de mayo, la llegada de aeronaves de Fuerzas Aéreas Amigas del continente americano, básicamente para ejercitar la programación de la novena versión del ejercicio Cooperación. Este es un ejercicio que está bajo el marco del sistema de cooperación de Fuerzas Aéreas Americanas que busca atender las demandas de los estados que requieran aquellas fuerzas amigas, básicamente aviones y helicópteros, para poderlo gestionar a través de una adecuada planificación. Estos son algunos de los equipos que se utilizarán durante estos 12 días de jornada. Lo que tenemos aquí al lado derecho es un vehículo aéreo no tripulado, perteneciente al Escuadrón Aéreo de Reconocimiento Remoto 330, el cual sirve para la dirección de vigilancia y reconocimiento aéreo de la Fuerza Aérea del Perú. Este dron tiene una capacidad de control de 5 kilómetros, un radio de 5 kilómetros y una capacidad de elevarse a 4 mil metros sobre el terreno. Asimismo tiene una autonomía de vuelo de una hora o 50 minutos. En estos momentos tenemos lo que es el sensor electroóptico Star Zafir, de la marca FLIR, el cual es parte de la dirección de vigilancia y reconocimiento aéreo. Este sensor está montado en las aeronaves C-26 de la Fuerza Aérea del Perú y su principal funcionalidad es el reconocimiento y vigilancia de la Fuerza Aérea del Perú. La Fuerza Aérea del Perú será la anfitriona del evento y contará con la participación de INDECI, los ministerios de defensa y de salud.